Música 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 No te he tenido, todo el resto tiene división, pero tu camino, soy yo terminando a tu mano. Abre este camino, en este lugar está el reino de mi Dios, que tengo prejuicios, ya que la vida me da un vacío. Como voy a decirlo, que tengo prejuicios, ya que la vida me da un vacío. Te he tenido bastante control, que no se pierde, pero todo va a volar. Más la mierda, no siento que querer que no se pobre más. No, me ha quedado, no pido más nada, que lo pongo a fuerza. Que espera, para que en este mundo nos descanse. Que espera, para que en este mundo nos descanse. Que espera, para que en este mundo nos descanse. No, que no le是我. Queda, no sé, que en este mundo nos descanse. Queda, no te hayan respeto con música, ¿no te hacen? Queda, ja, que en este mundo nos descanse. ¡Gracias!